El diálogo que me quería, yo miraba en donde puse una caracola el nombre de quien quería, y ahora lo canta la sola, desde el Paco Compría Las niñas de Paco Compría, son bonitas y morenas Las niñas de Paco Compría, y a mí me da mucha pena porque la que yo creía, fue Castillo de arena Desde el Paco Compría, en los finos de los montes, ella es lo que me quería Yo miraba en donde puse una caracola, el nombre de quien quería y ahora lo canta la sola, desde el Paco Compría desde el Paco Compría, en los finos de los montes, ella es lo que me quería Yo miraba en donde puse una caracola, el nombre de quien quería y ahora lo canta la sola, desde el Paco Compría desde el Paco Compría, en los finos de los montes, ella es lo que me quería Punta Umbría, salida de Andalucía al Océano Atlántico. Lo que el turismo bautizado como Costa de la Luz, es una franja costera de 18 kilómetros de playa y tan solo 7.000 pobladores nativos. A poco más de 20 kilómetros de Huelva, Punta Umbría es todavía a finales de los años 70 un pequeño paraíso natural conocido únicamente por unos cuantos viajeros privilegiados y algunas gentes de la provincia. Hoy, sin embargo, Punta Umbría, sin perder sus características de clima y aerografía que la han hecho ser considerada como una auténtica reserva ecológica del sur de Europa, empieza a ser descubierta por hombres y mujeres de todo el planeta. Hombres y mujeres que buscan en las dunas y pinos de Punta Umbría la paz y la vida natural que parece haber huido del resto del continente. Y los habitantes, la población original de Punta Umbría, secularmente marinera y pescadora, van viendo con asombro como su tierra, su Punta Umbría, despierta de su sueño de paz para ser parte del sueño universal del turismo. La población original de Punta Umbría, maria, 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 Como en todo lugar donde el turismo se ha asentado, nuevos alicientes se han añadido. Lugares de diversión y recreo nacen a diario para los que buscan alternar la tranquilidad y el descanso con algún rato de esparcimiento. Lugares de diversión con miedo de ahogarme si caigo de mi venero. Lo mismo que un reivindicario bajo la parda planela, bajo la parda planela, yo guardo tu escapulario que me guarda y me duele. No soy asola porque tú me acompañas, yo le doy. No soy asola porque tú me acompañas, yo le doy sobre la ola. Canto tu nombre venero, canibarquita de vela. Canto tu nombre venero, canibarquita de vela, canibarquita de vela. Voy a cambiarle el letrero pa' que se llame cartera. Canto tu nombre venero, canibarquita de vela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. Y se han diferenciado las extensas áreas residenciales de las áreas comerciales. Y se han procurado respetar amplios espacios libres donde Puntaumbría conserva todo su originario entorno. El tradicional carácter andaluz ha hecho que Puntaumbría una a su serenidad y belleza naturales un entorno alegre en el que nadie se siente extraño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!